Dime dónde está que yo te quiero ver Si tu novio te deja sola Dime que yo paso a buscarte Solo me va a estar, no puedo volar Que se haga, no puedo dejarte Si tu novio te deja sola Dime que yo paso a buscarte Solo me va a estar, no puedo volar Que se haga, no puedo volar Llegaré, siempre saben cuánto quiero que Tendrán con otras amigas que quieren Otro también, cada vez que no volví Si tu novio te deja sola Cuando te extrañan, quieren que te venga De esa presa de amigas Cuando te extrañan, quieren que te venga Y de esa presa de amigas Dime que yo te voy a estar, no puedo volar Si tu novio te vas a ver Dime la verdad, no puedo ver Si tu novio te da los niveles Que el día de hoy se puede A tu nuevo me dice Javi sale a mi Este fin de semana La pasan con todo tu pan y no te Yo no veo Como va Javi sale a mi Si a ti es que te reemplazo Y que es que te va a morar Ay baby, tu sexualidad La noche ya Ya me entiendo Y la locura Y esto no es casualidad La noche ya Ya me entiendo Y your baby, le meto Desencontramos un caray Dime que yo te recono, We're Forre Y esto no es casualidad Vale como salen y llevamos elas Que me Y há Y Dios Como un influyente Y siempre la ataca Y yo Tras llegar La conoce Compramos Y bip Ella Porque diga De qué Dime Al No me Na Porque Ella Es una ¡Gracias!